Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me llamo Edgar de Rusia y ¿cómo generar un conjunto de entrenamiento para el aprendizaje automático en Python? Ahora, hoy, yo lee código, código-programme, programir, lenguaje código sobre tópico. Sobre este tópico. List for I in range train set count a rand int rand brackets open 0, train set limit rand brackets closing b equals rand int 0, train set limit. c igual igual rant int zero comma train set limit op igual a plus two plus multiplication of dos b plus multiplication of three c train input dot append rounded brackets squared brackets a b c with commas round squared brackets rounded brackets train output dot append rounded brackets op buen serte mis amigos o amigas